Me dijiste que te gustó y tú me gustas para estar contigo Horas te quiero tener mil horas Hoy te invito pa' la disco, un daiquiri de durazno y tú bailando Te quiero ver bailando Yo sé que esta noche vas a ser toda para mí Oh sí Yo sé que esta noche lo sentirás dentro de ti Sí Desesperado por verte y tocar tu piel Desesperado por besarte otra vez Desesperado por despertar junto a ti Desesperado por tenerte junto a mí Me pregunto si tú sientes lo mismo, moro de ganas de tenerte aquí mismo De tocarte, de besarte tu boquita y llevarte pa' mi casa hacer cositas lindas Mami no te me rindas, dame tu corazón, amarte es mi intención Yo sé que esta noche vas a ser toda para mí Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí, yo sé que esta noche lo sentirás dentro de ti Desesperado por verte y tocar tu piel Desesperado por besarte otra vez Desesperado por despertar junto a ti Desesperado por tenerte junto a mí Desesperado Desesperado Me dijiste que te gustó Y tú me gustas para estar contigo Horas, te quiero tener mil horas Hoy te invito pa' la disco Un daquí de durazno Y tú bailando Te quiero ver bailando Yo sé que esta noche vas a ser toda para mí Oh sí, yo sé que esta noche lo sentirás dentro de ti Desesperado por verte y tocar tu piel Desesperado por besarte otra vez Desesperado por despertar junto a ti Desesperado por tenerte junto a mi